Muchas gracias. ¡Viva las fiestas y viva el balón! ¡Viva! Bueno, pues es más emocionante, eso ya todos los años tiene mucha ilusión, pero este al ser Reina te hace un poquito más de ilusión, claro. Pues ya lo veis, una imagen vale más que mil palabras. Está topeada la cosa, ya está el gato natalega, que decimos aquí, todo preparado, y ahora toca pues a divertirse. La verdad es que muy bien, con muchísimas ganas. Hemos empezado el curso, pero vamos, hemos ido tres días y ahora otra vez de fiesta, o sea que muy bien. Pues muy bien, es muy emocionante, porque claro, estamos todo el pueblo reunido, bueno, todos los que pueden venir, porque claro, sí que estamos en otros lados, y con mucha gente, mucho ambiente, y es muy emocionante. Muy emocionada, todas estas son muy bonitas, pero estas son especiales. Sí, muchísimas, sobre todo por la noche, si vas por las peñas, verás que hay muchísima gente. Estáis invitados. Pues se preparan muy bien, con mucha emoción y muchas ganas de vivirlas. Pues el encierro, que son las cinco, y lo mejor de todo, la charanga. A mí lo que más me gusta de todas las fiestas, la charanga del encierro. Muy bien, son unas fiestas diferentes, porque aquí es Reynard, nos vamos a ir todos de diferente manera, madrugando y todo, pero bien, muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.